Si quieres llegar al viejo consejo seguirás De personas muy sabias de edad Todas ellas en experiencias compraron Al vivir una vida de muchos estudios hasta el final Si quieres vida eterna a Jesús debes aceptar Como tu Señor y tu Dios Jesús nos da la salvación Da salud y a su Espíritu Santo para servir Si quieres llegar al viejo consejo seguirás De personas muy sabias de edad Todas ellas en experiencias compraron Al vivir una vida de muchos estudios hasta el final Si quieres vida eterna a Jesús debes aceptar Como tu Señor y tu Dios Jesús nos da la salvación Da salud y a su Espíritu Santo para servir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!